Hola gente de youtube, vamos a guardar tus avances voy a poner mi nombre estoy jugando de un emulador si lo están viendo esto cuesta poner cuesta, ahora si no, no lo he agarrado ahora si lo voy agarrando no, no, no lo puedo ahora si, ahora si ahi esta, D E y solo necesito la cara en la abrigatura del lo que dice es puestear ok este es nuestro maíz, tenemos bastante dinero para huir de las de Liberty Fit estoy estoy harto de hacer recados tenemos que ir por libre y vivir la vida nah, ya me aburre de ese underlay y me digo, ah, mejor no lo hago lo voy a adelantar no, no me culpen no me culpen no me culpen no me culpen ok, vamos a movernos no, si viene leyendo ahi les dejo un gameplay ¡Suscríbete! 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 Llegamos. Perdón por atropellar a esta persona inocente. Ahora sí vamos a ir a guardar partidos. En esta casa Ah, ya Ok, misión superada Vamos a guardar partida por si acaso Guardar partida Pedre, la guardo Denle like, suscríbanse Y comenten Nos vemos en el próximo video Fin